Prepárenme la pintada Saldremos en caravana Quiero visitar la tumba Donde mi hermano descansa Y prenderle veladoras Para que descanse su alma Para que descanse su alma Aquí vengo con más power Seguiré haciendo ruido Ahora ya tengo a otro ángel Que cuidara mi camino Manuel serás mi amuleto Al igual que tu cuchillo Al igual que tu cuchillo Una torre cayó a tierra Pero la otra sigue firme Al cartel de Sinaloa Doy gracias por recibirme Traigo la misma bandera Que mi frecuencia se active Que mi frecuencia se active Y con mucho respeto La edición de Culiacán Seguimos recordando a los viejones Estamos firmes Y a la hora Las rejas son el pasado Ahora viene lo presente Soy Javier el de los llanos También dispuesto a hacer frente Soy tu reza y no lo olvide Que andaré haciendo rondines Que andaré haciendo rondines Hermano Manuel te fuiste Y no pude despedirte Pero me siento orgulloso Pues sé que batalladiste Unas cruces son testigos Que peleaste sin rendirte Que peleaste sin rendirte Sé que son tiempos muy duros Ya todo es muy diferente Ahora hay muchos enemigos Que antes éramos amigos Así es la ley de las drogas O matamos o morimos O matamos o morimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!